¿Qué es la convocatoria de Zacapuáxla? Tuvimos ya para la tarde tres respuestas de jovencitas que tienen muchas ganas de participar en este proceso, en este concurso, que en definitiva por el formato que tenemos en este año nos garantizará que las señoritas van a disfrutar de una experiencia junto con su familia que sencillamente va a reestructurar las fibras sociales de toda la comunidad. También comentarte que a escasas horas de su lanzamiento se generaron algunas controversias respecto a los estatutos de participación. También fíjense que estuvimos asesorados por la Miss Puebla 2021, Fernanda Cantú, ella justamente nos compartió sus experiencias y además de un grupo de expertos en la materia, maestras, compañeros del equipo, que obviamente analizamos a detalle cada uno de los rubros de este proceso de participación. Y queremos decirles a todos, en especial a esa población que por supuesto también tiene inquietudes con los aspectos a evaluar, que no es nada discriminatorio, sino todo lo contrario. Justamente se trata de darle vida a eso que cada una de las jóvenes expresa como parte de los valores de la juventud de Zacapuáxla. Me refiero a valores que tienen que ver con el respeto y con la tolerancia. Por eso es que en este filtro cuando se habla de belleza, justamente nos referimos a la aceptación, al hecho de que si una jovencita viene... Y tuvimos hace rato un caso justamente, platicamos en cada una de las convocadas, platicamos con ellas y nos expresaba su situación. Ella tiene un peso muy bajo, es delgadita y nos decía, es que es parte de esta aceptación de decir en mi presentación, mi complexión es delgada. Como puede decir otra, mi complexión es robusta y no es algo que tenga que ver con el ataque o los estereotipos, sino con la aceptación. Entonces, pues yo sí quisiera también hacer esa invitación a ese grupo de personas que tienen incomodidad de la convocatoria. Que platiquemos, por supuesto que me interesa porque estoy al frente de un área que en definitiva vive de la comunidad zacapuáxteca, hablo de la cultura. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidas a venir y platicar, a poder analizar a fondo este tema que definitivamente nos interesa a todos y le debemos dar el respeto adecuado. Esta convocatoria, por supuesto que enaltece los valores de la juventud zacapuáxteca y sobre todo, yo pido que se garantice la seguridad de las jovencitas. Quiero comentarles también, dentro de las características de esta convocatoria y el proceso de este certamen, que la preparación incluye un proceso socioemocional. Es decir, van a tener una preparación con su familia y ellas, precisamente de un psicólogo. Porque, les soy sincero, me lo advirtieron y sabían que este tipo de personas iba a empezar a atacar. Para títulos como machismo y todos estos espectros con los que se está tratando de ensuciar esta convocatoria, pues en realidad no me afecta. No, sino pido respeto por las jovencitas. Entonces, yo agradezco a los papás de las jovencitas, fíjate, aunque son mayores de edad, están firmando un acuerdo de participación. Porque este año es un concurso de familia y vamos a enaltecer esos valores familiares. Y por eso invito a otras jovencitas que tienen por ahí inquietudes a que vengamos y hablemos justamente de esos valores que tiene la sociedad Zacapuaxteca. Y es justamente lo que nosotros pues tomamos en cuenta.